Despertarás, solo para darte cuenta de que fuiste tú que me fallaste Arranca el programa de Daniela, grabado en el mes de febrero La conductora número uno, Daniela Gardone La conductora Simulamos hacer un programa que iba a salir por América Buenas noches país, como están, como están todos ustedes Bienvenidos a Viva la Fiesta Comencemos ya con los invitados que son unos bombonazos de aquellos A ver, la participante número uno irradia dulzura y será por eso que la llaman Caramelito Ni bien la conocimos, pasó a ocupar un lugar importante en nuestros corazones Fuerte el aplauso para Cecilia Caramelito Carrizo Hola Dios, adelante Gracias por invitarme La participante número dos nos confirma que lo bueno viene en frasco chico Está espléndida y en cada uno de sus rulos esconde un lindo recuerdo Le damos la bienvenida a Lorena Paola Lorena Paola, cómplice también Gracias Y la participante número tres, Pamela David Nada Qué sensual Adelante Recibimos a Freddy, Yayo y José María del show de video Llegan los tres chicos nuestros Qué divina está Bueno, todos vamos a ver el participante de cada equipo En este caso Pamela, por favor, que va a bailar con Freddy Van a bailar un rock A ver cómo lo mueven Uy, mijo, ¿dónde vamos? Por ahí, adelante Lleganme, por favor, Freddy, porque soy madera No, yo también Te puedo bailar una chacarera Una chacarera te puedo bailar Bueno, vamos Vamos, chicos Miren el rock and roll de Freddy, por Dios Vamos, Freddy Cabeza Van a ver esto Freddy se vuelve loco Hasta ahí venía todo bien La agenda electrónica ya es casi de ustedes Mal de la cabeza, Freddy No, no No, no, pará No, no Sigue, sigue Sigue, sigue, sí Bravo Se le toca, papá Se le toca, papá Sigue bailando Sigue, avísame, avísame Sigue Bueno, sí, seguimos Despacito Despacito No, no, bueno Pará No, no Bravo Muy bien Pará, pará Pará, pará Qué pasó Me copé más, ¿no? Ay, bárbaro Pasa de parir los antiguos y perdí el ritmo No, pero excelente, ¿eh? Bien, todo bien Bueno, si quieren hacemos vueltas Pachu, más tranquilo Freddy, Freddy, más tranquilo Bueno Otra vez Otra vez, ¿eh? Despacito Vamos, chico Le pidieron tranquilidad No, 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 no No ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué toca? No Está la buena No, no, no Bueno Bueno, Freddy ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Frey, no! ¡Frey! 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 Bien, continuamos conmigo Así arrancó el baile ¡Qué hinchi llegó! ¡La parte más caliente del programa! ¿Por qué? ¡Ay! Es un strip question ¡Miren esto! Va a pasar un representante de cada equipo En este caso Pamela Y... No, no Van a ver esto sin... Freddy, Freddy, Freddy ¡Frey! ¡Vamos! ¡Freddy! ¡Vamos! ¡Freddy, vamos! ¡Vamos! 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 Van a pasar... No, yo les voy a ir haciendo preguntas De determinados temas Y el que me conteste Incorrectamente Se tiene que quitar una prensita ¡Ah! ¡Se lo hablaste a Susana Jiménez! Sí ¡Se lo hablaste a Susana Jiménez! Pero no, no Por favor, bueno, vamos Vamos a comenzar Tiempo Muy bien Pamela ¿A qué conocido personaje egipcio La denominaron reina del Nilo? ¡Calfreopatra! ¡Correcto! ¡Hay que sacarse la ropa! ¡Soplar! ¡El que se equivoca! No, bailaba... ¡Freddy! Sí ¿Cada cuánto tiempo tenemos un año bisiesto? Eh... ¡Sai meses! ¡No! ¡No! ¡Perdí! ¡Qué juro! ¡Cuatro años, animal! Pero se tira chanta para sacarse la ropa Bueno, ¿y qué saco? Lo que quiera La gorra La gorra La gorra La gorra Bueno, ¿qué querés? ¡Venga, esa pincha! ¡No, la gorra! Bueno ¡Tengo córra! Pamela ¿Qué cantante interpreta el tema de Moliendo Hoteles? Charlie Charlie ¡Correcto! ¡Correcto! La quería vestir ¿Qué famoso cómico? Decía Éramos tan pobres ¡Porcel! ¡No! ¡Holmedo! 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 ¿Se ve? A ver A ver Vamos No, no, me saco Pero si no se ve Me saco para que no se ve Dale Vamos ¡No! ¡Esa! ¡Epa! ¡Esa! Freddy está loco Les aclaro ya ¿Con qué animal asociaron al club Gimnasia Esgrima de la Plata? ¿Con el lobo? No, 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 no Vamos que Pamela es fácil Digo, vamos que es fácil Pamela ¿Con quién? ¡Tiempo! ¡Esa que hago Pamela! ¡Tiempo! 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 ¡A ver! ¡Lobo! 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 ¡Pusate algo! ¡Dale! 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 ¡Sacarte algo! A ver Se tiene que sacar una prenda Se tiene que sacar una prenda A ver ¡El cinturón! ¡Ah! ¡El cinturón! ¡No le falta más de Annalena! Vamos, Freddy Según el famoso refrán ¿Qué le pasa al que madruga? ¿Al que madruga? Eh... No se le mira ¿Cómo es? No se le mira los dientes ¿Cómo es? ¡Ah! ¡Ah! ¿Puedo contestar la de él? ¿Puedo contestar la de él? ¿Puedo contestar la de él? ¡Burro! ¡Burro! ¿Por qué me saco? ¡Ven! ¡Dale! ¡Dale! ¡Sacate! ¡Qué burro! ¡Ay! ¡Ay! ¡Y esto viene mal, eh! ¡Uy! ¡Mick! ¡Ay! ¡Ay! Pamela ¿Cómo se llama el libro donde se presentan las modelos? Book Book ¿Con los que se presentan las modelos? Sí, Book A ver ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien Pamela! Muy bien ¡Freddy! ¿Quién dirigió la película El Padrino? No, no, esto no, es muy fuerte Sin Cameron No, Cameron Incorrecto pero ahora van ganando ahora para para un poquito ahora que se pone lo mejor tanto de que se hacían los vivos vamos el juego del repechaje bien cancha full bueno va a pasar un participante de cada equipo y en menos de 10 segundos tienen que enumerar la mayor cantidad de palabras por ejemplo de pasas josemaría contigo voy a hacer pro seres argentinos y aquí con la señorita por favor pamela utensilios de cocina comenzamos por favor señor director preparados tiempo pamela ya escucharon cuchara tenedor cuchillo olla sartén manoplas tiempo vale 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 cuántas cuántas se hizo seis respuestas correctas vamos a agregar dos mil dólares en efectivo a este juego muy bien concentrados que tengo que decir pro seres argentinos en el menor tiempo posible listo tiempo ya privada de asamiento belgrano la oveja telch caballaja la canosa paso cacho de la cruz alberto masini el tubidón de la rea el facha martel tito junco a juenaga enrique mortoni el no fácil vicente la rusa moreno san martín tiempo y respuestas correctas por favor si no para porque la cinta porque me está bien decir de que no digan las últimas no 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 las últimas no desde el principio que está diciendo no sé no puede pedir por favor la cinta señor directo control me la pone igual te digo convencida que había escuchado porque me escuchaba en un momento canosa no sé ahora yo mi vieja se me decía tenés que leer tenerme nomás que le di bola mi vieja leen 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 pero los libros no muerden todo viejo un poco de reacción no no me quedé tirado con otros con que era muchas cosas un vaso de agua pide freddy muy bien eh le pide un vaso de agua lo mejor estás muy empastillada por favor callate un poquito no te pido basta gracias se toma el vaso yo ya estoy lista vamos guía a su pareja va a pasar como pante en este caso una mujer que va a ser pamela y la va a guiar y ya yo el que gana el que lo hace en menor tiempo se lleva un convertible cero kilómetro con asientos de cuero y equipo a gas jimpa bueno dale madre un paso adelante con cualquier pie dale otro igual otro igual dale dale otro igual dale un poquito más largo nairita dale porque no llegamos a ningún lado dale ahí tenés un escalón tante y bajalo dale baja 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 con ese suato raro que te pusiste ahí está a la izquierda tenés las bananas a la izquierda agarra las bananas agarra agarra tateamos con más ganas mi vida ahí está pelá pelá la vanita dale 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 mi vida dale usá las dos manitos dale las dos manitos y la cabeza pelala ahí está la mordiste dale listo ya está a tu derecha a tu derecha a tu derecha a tu derecha un paso a tu derecha levante el pie levante el pie levanta el pie levanta el pie levanta el pie vale a estrecha otra vez que se va el pie carnet ok vale dejando de ortho a la izquierda a la izquierda tremendo levantando a casa p vamos ¡15 segundos! ¡Levanta el pie, levanta el pie, la repu… ¡Muy! ¡No va el tiempo a la mierda! ¡Dale! ¡Dale! ¡Basta, me harté, morf! ¡Claro! ¿Qué pasó, flaco? ¿Cómo que pasó, flaco? ¿Cómo que pasó, flaco? ¿Cómo te tengo que explicar? ¿Cómo que pasó, flaco? No sé… No sé si… ¿Qué pasa? ¿Cómo quieres jugar? ¡Claro con nosotros! ¡Levanta el pie, mete el pie, o sea, mete el pie, mi vida! ¡Mete el pie! ¡No, si te entiendo, pero no me grites! ¡Si te escucho, no soy sorda! Con el protocolo del caso te pido las disculpas y si vos podés poner un poquito más de celeridad a tu movimiento, ya que me estás escuchando bien… Te estoy escuchando, si vos me hablas. Si me hablas espacio, te entiendo. ¿Puede ser? ¡Dale! ¡Tiempo! Bueno, un pasito de Asalia, un pasito con tu izquierda, con tu izquierda, con tu siniestra. Otro más igual, otro idéntico, idéntico, que ha salido hermoso. Ahora desplázate hacia la izquierda, desplázate hacia la izquierda. Vamos, vamos, vamos. Otro pasito adelante, 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 adelante. Y tienes un escalón, bájalo, 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 friccionando tu miembro posterior. Ahora a tu izquierda, a tu izquierda, a tu izquierda. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Empieza a manotear ya que por ahí debe estar el sustento alimenticio del animal trepador chimpanzacio. Pélalo, pélalo, déjalo, con más energía, hija, vamos, vamos, que tú puedes. Eso es mi clavel del aire, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, un poquito más rápido, dale, tarajonealo, eso es. Ahora desplázate a tu derecha, a tu derecha, a tu derecha, mi cucharadita de tamarindo. Levante el piecito, levante el piecito para que no te vuelvas a chocar eso que te ha chocado. Ahí va, levante el otro piecito, ve derecho allá donde está el fruto de la pareja del animal galloso. Tómalo, 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 bien, bien, hija, bien, vas muy bien, vas muy bien. Ahora a tu izquierda, desplázate cual gacela, ve un poquito más rápido, un poquito más rápido. Ya va, dale, adelante, a la derecha, para adelante, para adelante, levanta el pie y metelo adentro, dale, 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 bueno, no le pasa. Levanta otra vez el pie izquierdo, levanta el pie derecho, levanta el pie derecho de nuevo, dale, ahí está, listo, saliste acá, agáchate, 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 muy bien, cuidado, cuidado, desplaza así a la derecha, 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 ven, bajate un poquito más, ahí está, muy bien, ahí va, ahí va, derecho, anda la vela directamente, dale, soplá la vela, empezá a soplar, soplá la vela, ¡no! ¡No! ¡Ay, por Dios, pero no puede ser tan difícil esto, la hija de puta madre! No puedo. ¡Ay, es soplar una vela, negro! No es hacer el obelisco, es soplar la vela, ¿no? La pareja número uno se perdió el convertible. Se perdió el convertible. ¿Qué es un juego? Un convertible, con la ciencia de colegio. ¿Falta algo más? ¿Terminamos? Está bien, vos ya ganís con auto de tu casa, ¿no es cierto? No, 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 no me interesa. No, porque con la displicencia que te tomas en la prenda, te da lo mismo, te da lo mismo, perder o ganar. Bueno, a mí no me da lo mismo, en cambio no me da lo mismo, porque todos se están llevando premios, yo no me estoy llevando nada. El problema tuyo, te importe tanto el premio. Bueno, el problema tuyo. El coche se lleva premios y yo no me llevo nada. Y él también se lleva premios y yo no me llevo nada. Y tú y yo no me llevo nada, ¿me entendés? Y me da por el centro, por el centro de las pelotas. Le pido por favor que nos traten como lo que somos. Claro. Gente de televisión. ¿Vos? Porque yo no vengo a un programa a participar, a pasar papelones como lo que estamos pasando. ¿Eh? Somos todos profesionales y no tenemos que bancarnos una persona que ante una cosita que le dicen ahí se ofende, se saca la venda y se quede al carajo. Yo te cuento una cosa, Pamela, vos a lo mejor sos un poco novata, nosotros somos un poco más vetutos. Sí, soy muy novata, pero igual soy persona y soy humana. Una grabación, no, no, pero eso es una cosa, una grabación, no, pero yo tengo la voz así porque soy locutor nacional y hablo fuerte, así que perdón. No te estoy hablando mal, yo te cuento una cosa, una grabación no se corta hasta que no te mueras, hasta que el director no dice corte, te está sangrando la oreja. En la televisión es así, no se puede ir porque uno quiere, ay, me dijeron cosas y me voy. En la televisión se sigue a fondo, a morir, porque acá hay gente que hace años que trabaja en los medios. La señora Daniela Cardone es una persona que triunfa, triunfa en España, ya se cansó de afanar acá, se va a España. Cuando se canse de afanar en España irá a Marruecos y a otro país. Vamos todos profesionalizando, no se queda, busca, labura, perdón, Caramelito, Caramelito, hizo teatro. No me grites, te escucho, no me grites, bajá la voz. Caramelito, Caramelito hizo teatro, Caramelito hizo teatro, hizo CD, hizo televisión, ya la va a embocar en algo, pero es profesional, ¿entendés? Sabe de esto, explíquenme ustedes a qué estamos jugando. ¿O qué te pensás? Perdón, 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 Lorena Paola, Lorena Paola está haciendo teatro, ¿hace cuántos años que haces teatro? Veinte. Veinte años, vende cinco entradas por función, pero sigue haciendo teatro, eso es lo importante, es profesional. Porque vos no podés abandonar el estudio cuando se te cantan las pelotas, porque vos no podés dejar todo un set de gente... Me voy a la mierda, chiquita. Vení, ven a ver. José, pará, vení, vení, José. Así le decimos que esto fue una cosa para Marcelo Tinelli, ya estábamos todos aquí. Vení. Era una compañía, broma. Todo era su... Esas son cómplices también, ellas son malas. Y Daniela Cardón es una peste caminando, mirála. Es muy mala, es muy mala. Es muy mala. Estoy sensible. Somos buenas personas, en serio. Y no te quiero... Y no te quiero... Y no te quiero... Y no te quiero... Mandale un saludo a Marcelo, ahí tenés la cámara, decís lo que quieras. Estoy sensible, perdón. ¿Qué te puedo decir? No sé. Nada. Nada, te mando un beso, Marcelo. ¡Para, aplausos! ¡Divina!